Shani de la fama, de gira por todo Europa, desde el primero de marzo, con sus éxitos amor de colegio, mi amor por ti y muchos temas más. Fade, bachata, de gira, contacto en Europa, 011 34 68 836 6386, en la república 8096 82 6048, en Estados Unidos 646 228 3557.